Música Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. En primer lugar quiero agradecer todos los comentarios de apoyo en el anterior vídeo, cuando expliqué, en la tesitura en la que me encontraba a la hora de hablar del mercado de fichajes, de lo que decía la gente, los haters, el tema Mbappé que sé que cansa muchísimo y tengo que reconocer que me he sorprendido con la cantidad de comentarios positivos que ha recibido el vídeo, por lo cual lo que quiero hacer es recompensaros. Os voy a traer todas las noticias de Kylian Mbappé para que os podáis hacer una idea propia, una opinión propia de todo lo que va saliendo. Sé que hay mucha gente, la gran mayoría yo diría, que no tiene Twitter y desgraciadamente, o por suerte o por desgracia, como lo queráis catalogar, es donde se maneja prácticamente toda la información. Y por consecuente, si no utilizáis Twitter, pues os vais a vuestro portal web de confianza, a vuestro medio de comunicación de confianza, le hacéis caso solamente a una parte, ¿no?, de la que cuenta la historia y lo suyo es que lo sepáis absolutamente todo. Lo que dice uno, lo que dice otro, lo que dice aquel y lo que dice, bueno, alguien que pasaba por allí, ¿no? El caso es que se está pronunciando muchísima gente, muchísima gente, y hay declaraciones bastante contundentes y otras bastante importantes. Por un lado tenemos a Rodrigo Faez, un periodista de ESPN, y sé que tiene muy buena, muy buena fuente. Mario Cortegana también se ha pronunciado, ha sacado un artículo que os voy a leer que no tiene desperdicio y a lo mejor podemos entender, o por lo menos intentar entender un poquito más a Kylian Mbappé. Y todo lo que sucedió el año pasado no lo estoy justificando, es simplemente una información que ha salido que me ha chocado muchísimo, muchísimo, ya veréis de qué se trata. Por ejemplo, que no lo he contado, Rodrigo Faez ha puesto en juego el 95% de su sueldo a que Mbappé llega al Real Madrid. Y hay una información, bueno, hay varias informaciones que llegan desde un medio en concreto. Ese medio es Le Parisien. Le Parisien. Que para que os hagáis una idea, lo comenté, creo que en un vídeo de ayer, Le Parisien es como el mundo deportivo, el diario Sport, en fin, una ramificación más del Paris Saint-Germain. En ese periódico no hablan del PSG, si no lo manda el PSG. Por lo cual la fuente es muy, pero que muy, pero que muy fiable, porque el apartado de deportes, ¿no? De fútbol, del PSG, de ese medio de comunicación, lo gobierna en casi su total totalidad, ¿no? El Paris Saint-Germain, por lo cual hay que tener muy en cuenta lo que dicen desde allí, ¿no? Y entre otras cosas, nos cuentan que el PSG, por primera vez en todo este culebrón, quiere vender a Kylian Mbappé al Real Madrid. Sé que estáis muy cansados del tema, sé que estáis muy cansados, pero yo no vengo a este vídeo a decir que es información mía ni nada. Os voy a mostrar todo lo que he podido recabar, a mostrarosla para que os labréis, no una opinión propia, con todo lo que hay. Hay mucha gente que no ve Twitter, yo os traigo las noticias a ustedes, no preocuparse y luego ya podemos decidir si creer una versión, si creer otra. Yo por supuesto al final del vídeo daré mi opinión y bueno, vamos a reaccionar a todas ellas que no son pocas. No sin antes recordaros que vuestros likes son cruciales para el canal, ya que YouTube nos recomienda a más madridistas y vuestros likes son cruciales para ello. Así que si te gusta el contenido, te gusta el canal, deja el tuyo, es totalmente gratis. Y dicho esto, empezamos con el vídeo. Por cierto, por cierto que hay gente que me lo ha preguntado. Las gafas las llevo por obligación. Estaba hace gato, la óptica me ha mandado gafas y las tengo que llevar para acostumbrarme. Venga, vamos. En fin chicos, vámonos directamente a Twitter porque os voy a enseñar lo que he recabado, que bajo mi punto de vista es lo más importante. Si tuviera que recabar y traeros en este vídeo absolutamente todo, nos quedábamos aquí hasta mañana. Porque lo que ha salido entre el día de ayer y el día de hoy, nos quedamos aquí para siempre, ¿vale? Estamos ya en Twitter y una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención ha sido esto de The Athletic, ¿vale? Que es el medio de comunicación donde, por ejemplo, trabaja Mario Cortegana, que dejó marca para irse a ese medio de comunicación, ¿vale? Y aquí nos habla básicamente de el miedo que tuvo tanto la familia como Mbappé si no renovaban con el PSG el año pasado. Llegando a decir que sentía miedo de qué hubiera pasado o de qué pasaría si no hubieran renovado en ese momento con el PSG. Cuando se metió de por medio los cataríes y lo que es más lamentable, ¿no? Porque que lo haga un emir de Qatar, que se rigen bajo otras leyes, en fin, vienen de un mundo muy diferente al occidental. Vale, bueno, te lo compro, ¿no? Son excéntricos y bueno, ¿vale? Pero que se meta el presidente Macron, que se meta el presidente Macron y además dan a entender que hubo charlas que no gustaron absolutamente nada y que la familia del propio jugador sintió miedo, ¿no? De lo que hubiera pasado si hubiera fichado por el Real Madrid y no hubiera renovado con el PSG, ¿vale? Y aquí, no, justamente aquí es cuando tenemos a Kylian Mbappé, ¿no? De Atleti, contando toda esta noticia que os estoy comentando muy por encima, ¿vale? De la mano de Mario Cortegana, que la titula así, Kylian Mbappé y la historia de la persecución de una década del Real Madrid, ¿no? También está un poco mal traducido esto, ¿no? Detalles sobre estos días y más. Aquí es donde el artículo se alarga y nos explica más este problema que hubo el año pasado en la renovación de Kylian Mbappé y por el cual decidieron renovar porque, repito, sentían miedo. Ya os digo, no me meto dentro del artículo porque hace falta una suscripción. Yo lo he leído por encima en varios recortes, ¿no? De gente que sí que está suscrita a The Atleti. Ahora van a empezar a salir muchas cosas del año pasado, ahora que la ruptura es total entre Kylian Mbappé y el PSG. Es total, no sé si es bueno o malo para el Madrid, ahí no me meto, ¿no? Pero es total, es total. Es una guerra cruzada entre los dos, ¿vale? Y van a empezar a salir muchísimas cosas. No puede ser que dos autoridades como es el presidente de un país como Francia, ¿no? Y fijarse, fijarse cómo son las cosas, esto es Twitter en estado puro, ¿no? Que mientras estaba grabando me ha salido esta noticia, se hace eco-cope, no la ha lanzado COPE, obviamente, sino Radio Monte Carlo, ¿no? Que informa de lo siguiente. El presidente de Francia, Macron, se ha pronunciado sobre el futuro de Kylian Mbappé respondiendo a un aficionado. No sé lo que está pasando con Kylian, pero voy a presionarle para que se quede. Y esto es de hace 10 minutos. 10 minutos. Otra vez, ¿eh? Otra vez, ¿eh? He invocado al diablo. Y ahora vamos con algo que a mí me ha sorprendido bastante. Porque Rodrigo Faez no es de... Hablar o hacer este tipo de cosas. No es de este proceder, que se pueda decir, ¿no? Rodrigo Faez, estoy preparado, o estoy dispuesto a apostar el 95% de mi salario a que Mbappé viene este verano. Y aquí os dejo el vídeo, que lo ha rescatado Sirna Niño, para que veáis que es totalmente cierto. Si hoy tuvieras que poner una semana de tu de por sí muy generoso salario, Rodrigo Faez, ¿en dónde juega Kylian Mbappé a partir de agosto del 2023? Lo primero, espérate al final del segmento, que tengo una cosa para ti, Mauri. Y lo segundo, de mi salario, que gentilmente cada mes me ingresa y espiren, yo voy a decirle una cosa, y seguramente sé algo que pueda llamar bastante la atención. Pero yo diría que el 95% de mi salario lo doy a que Kylian Mbappé acabe en el Real Madrid este verano. Casi nada, ¿eh, chicos? Casi nada, ¿eh? El 95% de su salario se lo juega, ¿eh? El 95%. Le puede salir muy bien la jugada o le puede salir francamente mal. Pero yo tengo a Rodrigo Faez como un periodista íntegro, me gusta como trabaja, siempre dando buenas informaciones. Tiene también un canal de YouTube y a mí personalmente me parece un crack. Chicos, ahora vamos a ir directamente, ¿no? Al regro de noticias que lanzó Le Parisien con respecto a Mbappé, ¿no? Entre otros periodistas, entre otros periodistas. Vamos a ello. Y tenemos aquí la primera información recabada, es de Romain Molina. Romain Molina, un periodista de los más importantes, yo diría, de Francia. Ha destapado incluso casos de corrupción de la Liga Francesa, de políticos, en fin. Tiene un trabajo bastante interesante. Y dice, ¿no? Que Mbappé descarta totalmente ir al Manchester United. Esto puede parecer una noticia menor, pero había gente que estaba preocupada. La gente que quiere, ¿no? A Mbappé en el Real Madrid por una oferta del Manchester United. Bien, pues Mbappé no está interesado en otro equipo que no sea el Real Madrid. Otra por aquí. Kylian Mbappé quiere jugar en el Real Madrid. Lo confirma Relevo, que es un medio que depende a quién escuches, ¿no? O a quién leas, tiene bastante credibilidad. Ya os lo puedo asegurar. Después tenemos por aquí a Le Parisien. Ojo, que esto ya es poca broma. Le Parisien. El Real Madrid está dispuesto a gastar 200 millones y a ofrecer un salario de 25 millones para obtener a Kylian Mbappé ahora. Y el jugador quiere el movimiento. O sea, quiere ser traspasado y está contento con esto, ¿no? Sería cobrar bastante menos de lo que cobra en el PSG. Pero yo creo que esto ya es algo personal. Hay una guerra entre ellos. Creo que Kylian Mbappé no quiere estar más en el PSG. Y por contraparte, creo que el PSG también está bastante cansado del tema. No les podemos culpar a ninguno de los dos. Después tenemos por aquí a François David, que también es un periodista bastante importante de Le Parisien. Puedo asegurar que Mbappé no irá a ningún otro club que no sea el Real Madrid. Es lo que viene aquí a decir François David de Le Parisien. Os vuelvo a repetir. Le Parisien es un medio... Es como si hablara el Paris Saint-Germain, ¿vale? Tenemos otro por aquí, ¿vale? El PSG ha comenzado ya a ponerse en contacto con clubes que creen que pueden permitirse comprar a Kylian Mbappé. Aún no hay negociaciones concretas. Esta noticia es más antigua en el tiempo que esta que acabábamos de leer de los datos, de los millones, del salario. Así que que no... Que no os pille desprevenidos si están ya en este preciso momento en negociaciones y el Paris Saint-Germain está filtrando, ¿no? Toda esta información que le proviene del Real Madrid. Aunque estos son suposiciones. Aquí también lo confirma Mateo Moreto, ¿no? Que fue uno de los periodistas que dijo el año pasado que Mbappé no iría al Real Madrid. Eso hay que reconocérselo. El Real Madrid es el único club al que Kylian Mbappé quiere unirse. O sea, lo confirmaba, creo que era relevo. Ahora también Mateo Moreto, ¿no? También más por aquí. Mbappé sabe que el PSG no permitirá que agote su contrato. Y el PSG sabe que Mbappé no renovará. Por lo tanto, el club y el jugador deberán encontrar una solución este mismo verano. También de Mateo Moreto. Esto ya es la, bueno, la información o como lo queréis llamar, ¿no? La apuesta de Rodrigo Faez en cuanto a que apostaría el 95% de su salario a que llegaba Kylian Mbappé. Y para mí esta es la más importante de todas y es la que yo más me creo, ¿vale? Periodista de Le Parisien. Esta es la primera vez que el PSG quiere vender o estaría dispuesto a vender a Kylian Mbappé al Real Madrid. Lo dice Le Parisien. O sea, el PSG confirma que quiere venderle a Kylian Mbappé al Real Madrid. Así, tal cual. Lo puedo confirmar. No puedo decir cómo son las cosas porque no lo sé, no estoy en la cabeza de nadie, no tengo información, pero que esto lo diga. Le Parisien, para mí personalmente y para cualquiera que más o menos entienda un poco cómo funciona esto, sabe que Le Parisien, repito, quiero que os entre en la cabeza. Le Parisien es el PSG, ¿de acuerdo? Por lo cual, el PSG en boca de un periodista de Le Parisien está confirmando que por primera vez en todo este culebrón le quiere vender al Real Madrid al señor Kylian Mbappé. Tal cual. Y creedme cuando digo que no me he traído ni la mitad de la mitad de la mitad de las noticias que hay en redes sociales ahora mismo. Yo me he acercado a los que creo que tienen más credibilidad, como puede ser Cortegana, como puede ser Le Parisien, por lo que ya os he explicado antes. Me ha parecido bastante curioso lo de Rodrigo Faez, apostándose incluso su sueldo. Y luego ya la información que he ido soltando también Ramón Álvarez de Montt, que ha soltado uno u otro. ¿Yo qué queréis que os diga? Yo pienso, y no me quiero explayar, yo creo, de verdad pienso, es opinión, ¿vale? Bajo todo esto que he recabado y con gente que he hablado, yo pienso que en caso de fichar va a ser antes de lo que la gente piensa. Va a ser bastante antes, para bien o para mal. En fin, chicos, decidme qué os ha parecido este recopilatorio de noticias. Si queréis que lo vuelva a hacer, ya no solamente de Mbappé, sino a niveles generales, si os ha gustado, si sí, si no. ¿En qué podría mejorar también esta sección? Así que os dejo ahora que pongáis lo que queráis ahí abajito en la caja de comentarios. Yo estaré ahí para leeros, suscríbete, dale like, comparte y todo esto que se suele decir por YouTube. Si no, esperaré ganármelo. En el siguiente, que tengáis un fantástico día y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.